Hola familia, bienvenido nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado vamos a hacer un videito rapidito donde estamos viendo oportunidades en este momento pero antes vamos a pasar a revisar los índices como los tenemos hasta este momento el Dow Jones ganando 157 puntos, el S514, la tecnológica de Nata 7, las EsmoCast 11 puntos y el V tocando los 23, vamos rápidamente a los gráficos sin perder más tiempo y comenzamos con Disney, yo a Disney me gusta partir los 90, 91, zona interesante la mejor zona podría ser los 86, pero acá si vamos para largo plazo, a mi Alex le gusta ahí no significa que es una idea de inversión para ti, ok, para comprar Dow, hacer tu propio análisis sabes y me imagino que debes de saber quien es Disney, yo me gusta partir los 90, 91 si voy para largo plazo otra que me está gustando va a ser Convays, con cuidado porque todos los problemas que están pasando en las criptomonedas, ok, porque está cayendo Convays, porque Banco América le bajó la valoración a neutral en este momento recordemos que JP Morgan se la había elevado pero Banco América se la bajó, ahora la tenemos a los 46, me gusta los 45 no hace mucho estaba tocando los 45, pero antes 45, 46 para un impulso a la 20, a la 50, a la 110 para sacar ganancias no se ve nada mal, seguimos ahí en criptomonedas, vamos a revisar también a Micro Estrategia que la estoy viendo también interesante a partir de los 170, 171, tampoco es una idea de inversión para ti porque esto tiene que ver mucho con cripto, ya sabemos cómo se mueve cripto también se va a mover esto con fuerza hacia abajo, Airbnb también, me gusta donde está Airbnb en este momento a partir de los 97, la mejor zona para pegarle esto, ya tú sabes que está a partir de los 87 90, 91, pero a partir de los 97, todo por debajo de 100 dólares para mí, para Airbnb me parece una zona muy, muy atractiva, ok, también tenemos Advanced Aeropark que desde ayer nos está dando muy buenas oportunidades a esos 148 déjame revisar dónde la tenemos en este momento, ahí la tenemos 147 todavía un dólar más abajo hay que tener cuidado porque esta puede caer un poquito más, ok, podría venir a buscar los 143, 140, ok, pudiera venir a buscar también si seguimos retrocediendo los 127, ok, oportunidades también ahí se la viene a buscar y el fondo, no sé si va a venir a buscar los 168 dólares, perdón no sé si va a venir a buscar ese punto, pero a partir de ahí nuestro primer movimiento para no se ve nada mal recordemos que estas compañías lo hacen muy bien si entramos en una resección a mí me encanta dónde está, yo estoy acumulando, pero no solo porque yo estoy comprando significa que tú vayas a comprar, recordando que lo que doy acá es una simple opinión una simple opinión, una información, no significa que es una idea de invertir para ti siempre tienes que hacer tu propio análisis, tu propia investigación para tener o tomar la mejor decisión en tus inversiones y nunca operes con opiniones de terceros si te gusta este tipo de contenido te invitamos a suscribirte al canal que nos dejes este Google Like que nos motiva para seguir trayendo contenidos como este que nada te cuesta muchacho, solo apretar el botoncito ese ahí de la manito hacia arriba, ok también estamos revisando otra compañía que me está gustando tú sabes las grandes, ¿no? Google pero vamos a comenzar con Amazon Amazon para mí tenemos oportunidades aún en Amazon ok, déjame revisar Amazon le tenemos 94, todo por debajo de 100 dólares, me gusta Google igual al 98, todo por debajo de 100 dólares, me gusta primeros movimientos si no tenemos nada de las dos compañías pueden seguir retrocediendo, pueden seguir retrocediendo pero las tenemos en muy buenas zonas las mejores zonas que pudiste agarrar a Google fue a partir de los 86, 83 espero que la hayas agarrado ahí pero si no tenemos nada, se ve interesante otra que está interesante a partir de los 178 ahora que voy a buscar los 177 doble piso que está a punto de hacerlo es Tesla, Tesla cuidadito 178, 177, creo que la voy a buscar 176 muchachos a ver 176, sí 177, muy bien espero que la hayas agarrado 177 zona que yo la estoy esperando porque ya la tengo los 177 es esta la 200 a partir de los 161 160 que sería muy buena zona porque está cayendo Tesla porque está llamando a revisión a 30.000 vehículos por problemas con la bolsa de aire ok recuerda que anteriormente había llamado también a más de 40.000 también por otros problemas y esto está afectando un poquito ahí a la acción retrocediendo un poco ahí lo tenemos, dándonos oportunidad para largo plazo para largo plazo 178, 177 me parece muy buena zona en Apple estamos haciendo algo en Apple no Meta, te gusta Meta a partir de los 112 ahí la tienes para largo plazo oportunidad también pero sin volverte loco Microsoft 240 me gustaría que viniera a buscar el cruce de línea móvil a partir de los 237 NVIDIA 154 a la 20 por lo menos a partir de los 146 o la 50 133 a mí me sigue gustando los 122 AMD 73 no hacemos nada vámonos a la 20 también a partir de los 67 TSM a los 81 tampoco estoy haciendo nada vámonos a la 20 a partir de los 70 a los 71 espero que a todas estas compañías que hemos estado revisando las hayas pegado abajo y no quieras estar comprando ahora ok ASM 590 no se hace nada ahí no estamos haciendo nada Intel te gustan los 29 pues ahí la tienes Qualcomm a los 123 me gustan los 120 por lo menos el cruce de línea móvil a partir de los 118 si tú la agarraste en los 104 no estás haciendo nada Micron Technology 58 no estamos haciendo nada yo me gustan los 50 por lo menos ahí a las 50 a partir de los 54 TESAX Instrument no estamos haciendo nada vamos a revisar a AMBA AMBA lo está haciendo espectacular casi un 14% arriba en AMBA el día de hoy mira que lindo mira que lindo donde se le pegó a AMBA se le pegó acá muchachos a partir de los 49 50 52 incluso a los 62 se le pegó esto incluso a los 62 pegadito acá muy bien muy bien para AMBA las mejores zonas fueron estas las mejores zonas que te lo mencionamos bastantes veces esta es una buena compañía es una buena compañía yo la utilizo para hacer trading para entrar y salir yo a la 200 voy a la 200 a los 80 déjame revisar en la semanal como la tenemos si tenemos recorrido a partir de los 80 pegadito a la 200 en el gráfico semanal y a la 200 en el gráfico diario muy bien que siga así que venga a tocar este doble techo a partir de los 93 me encanta me encanta ese movimiento otra que buena es ON pero ON no nos dio oportunidad a mi ON siempre me ha gustado a los 50 a los 45 SMTC a los 29 se le pegó a los 26 quiero sacar ganancia a partir de los 34 podría hacer un movimiento técnico a partir de los 29 ahí podría ser Airbnb tú sabes en zona para acumular Adobe no estamos haciendo nada a partir de los 3.32 me gustaría y siempre sabes que me gusta a partir de los 2.90 CRM también se ve interesante a partir de los 147 se ve interesante 147 para CRM recordemos que esta está cayendo porque le bajaron la calificación varias instituciones le bajaron la calificación son interesantes son a partir de los 140 a 141 tenemos a Netflix a partir de los 2.90 no me gusta Netflix a los 2.90 tenemos a a Fira a los 13 arriesgada la vela viene con fuerza esto puede acercarse a los 13.02 el día de hoy que sería una zona muy buena o nos vamos al doble piso a partir de los 12.22 que también podría ser interesante muchachos las compañías que estamos viendo interesantes ya tú sabes las que te mencionamos al principio ok déjame revisar semiconductores SXQ que esta la pidió la tenemos en la mañana Juan ok un hermano miembro de la familia esto tiene que ver con semiconductores la tenemos a partir de los 21 36 posiblemente a la 20 un movimiento a los 20 o a los 50 hasta los 19.33 la zona interesante es esto ok los bancos como lo está haciendo JP Morgan no hacemos nada en JP Morgan todas aquellas compañías que han presentado Ernest muchachos muy buenos Ernest hoy a primera hora como full lock full lockers se saca ganancias si no mira lo que está pasando porque siempre mencionamos nosotros no te dejes quitar lo que el mercado ya te está dando por esto vendes el reporte muy buen muy buen reporte esto se le pegó a los 24 sacaste ganancias acá cuando vino a buscar a los 38 le pegaste aquí antes a los n a partir de los 29 30 pues saca ganancias acá los 38 mi hermano 39 casi así como te lo da te lo quita aquí todos están sacando beneficios todos están sacando beneficios ahí otra vez para abajo otra vez para abajo por eso nunca te dejes quitar lo que ya estás ganando esa siempre va a ser la primera regla en este negocio siempre ok déjame revisar Snow como la tenemos Snowflip esto la tenemos en este momento servicio de la nube la tenemos a partir de los 146 me gusta a partir de los 123 125 ya sacaste ganancia me supongo es el mt sacaste ganancia no hacemos nada Starboard que es como le estoy yendo Starboard el día de hoy pues allá no se hace nada está planificada una huelga para el día de la copa roja de la compañía que es la copa roja Alec es cuando la compañía regala unos vasos reutilizables a los clientes cuando lleguen a comprar bebidas navideñas ahí está planificado esa esa huelga que van a hacer es vamos a revisar Skyworks Olucho 93 no hacemos nada en Skyworks Olucho no me gusta déjame revisar Spotify déjame ver Spotify Spotify a mí me gusta por debajo de los 80 déjame ver en este momento Spotify donde la tenemos la tenemos a partir de los 77 no se ve nada mal el problema es que la vela tiene fuerza puede haber una mujer por tener a partir de los 74 la zona buena sería de los 70 pero se ve interesante Shopify a partir de los 36 no me gustan los 30 para Shopify Splunk 76 la vamos a esperar más abajo Splunk ok me gustaría que viniera a buscar los 69 aquí son 76 entraditas técnicas para entrar y salir Tulio 49 49 para Tulio no se ve tampoco nada mal déjame revisar las chinas que ayer tuvieron muy buen día las chinas Bava por ejemplo donde la tenemos la tenemos a partir de los 8 para de los 80 me gustaría si nos pica la mano nuevamente la 50 a partir de los 76 pegadito a la 20 a partir de los 73 si le pegaste a los 60 sacaste ganancia pegadito a la 110 NIO a los 10 con 40 no se ve nada mal Baidu antes de los CERN a partir de los 96 me gustaría que por lo menos a la 20 otra vez a partir de los 91 82 sería muy buena zona PDD no se está haciendo nada FUTO no se está haciendo nada Li Auto a los 17 podría ser a los 17 para Li Auto JD sacaste ganancia se supone ok sacamos ganancia allá arribita a partir de los 58 Tencent a los 36 para Tencent en este momento me gustaría acá al cruce de 9 a partir de los 39 BlackRock que onda con BlackRock 728 no hacemos nada ahí en BlackRock ok con BASE sigue dando oportunidad muchachos ahí la tenemos Kursai Kursai a los 17 sacaste ganancia después de los ZONER lo ha hecho muy bien la compañía CVS 96 no se está haciendo nada las zonas que tenemos para CVS van a partir de esta zona de los 87 dólares ok déjame revisar también donde tenemos en este momento Walmart Walmart es para sacar ganancia ok déjame revisar Walmart la tenemos 649 Coca-Cola que onda con Coca-Cola mmm 61 Coca-Cola nada o bienes raíces recordemos que salieron las ventas de las casas que tenemos reporte a las 10 de la mañana cayeron ok cayeron más recordemos que van a caer las ventas muchachos quien va a querer comprar una casa con una hipoteca de 6,6 o 7% de los intereses nadie alguien que esté loco compre una casa a ese precio muchachos el precio de la casa podría seguir retrocediendo ok pero si las hipotecas están subiendo que tenemos a CES ahí también en bienes raíces de los 134 no se hace nada entonces le pego a partir de los 122 123 al menos que a ti te guste por un movimiento técnico ahí pegadito a la 20 American Tower déjame ver American Tower la tenemos a partir de los 215 American Tower no se hace nada energía vemos que el petróleo está retrocediendo Oxy nada Chevron nada ExxonMobil 112 nada Valero nada MPC nada FAN 152 nada 200 BNO posible acá a partir de los 26 PXD nada BP nada esto me gusta los 25 porque se le pegó ahí DVO DVO acá a partir de los 14.81 Oil K la tenemos a partir de los 43 no más abajo a partir de los 40 y esto es de entrar y salir gas natural no hacemos nada gas natural se va a elevar para los meses de invierno viene el frío y esto sube con el frío muchachos palo alto que presentó muy buenos números al día de ayer buscando la 200 ahí la tenemos a partir de los 170 esto se le pegó a los 140 muy buena ganancia muchachos 140 170 muy bueno muy bueno espero que hayamos aprovechado ok Scaler también debe estarse moviendo por la misma situación y a Scaler la tenemos en este momento a partir de los 139 139 te gusta a Scaler a mi no me gusta porque te lo trajimos a mejor precio a partir de los 117 ok ahí se trajo déjame revisar también a Expedia que onda con Expedia Expedia se le pegó muy bien a Booking.com se le pegó muy bien Expedia la tenemos a partir de los 98 se le pegó por debajo de los 90 a Expedia a los 87 dólares bien muchachos Freshbet mira Freshbet donde está nadie la quería acá esta compañía nadie no servía no sirve 36 46 y estuvimos cada 269 así que no es buena si te dan muy buena ganancia claro que sí claro que sí muchachos déjame revisar también donde tenemos en este momento a Target Target la tenemos a partir de los déjame ver 163 nada Target te la dio ayer a partir de cuando presentó sus números a partir de los 148 antier que presentó los números Unity Unity Sower la tenemos a partir de los 30 Unity te dio oportunidad acá a partir de los 22 acá a partir de los 35 saca ganancia y no te dejas quitar lo que el mercado hoy te está dando Uber 29 ¿te gusta a ti Uber ahí los 29? vamos a revisar Leaf también que está interesante Leaf la tenemos a partir de los 11 atractiva un Leaf atractiva Leaf ahí donde está Meli 944 para Meli no me gusta a mí me gusta 730 no sé si va a llegar Meli ahí ok ya revisamos MicroStrategy vamos a revisar Net uy Net muchachos ojo Net empieza a retroceder y con fuerza 46 me gustaría los 41 40 ojalá que nos venga a dar nuevamente los 37 mira si le pegamos los 37 acá a partir de los 56 sacas algo de ganancia entonces vamos a esperarla a los 41 que no se ve nada mal 41 los 40 para Net déjame echar otro vistazo a Snow que está en el mismo sector de la nube la tenemos también retrocediendo 145 ya tú sabes 125 123 es la zona que estamos esperando ahí Saturnville 371 no se hace nada y cuidado muchachos los que piensan viajar para el mundial en Qatar ok allá se va a prohibir la venta de cervezas hay que tener cuidado cuando tú viajes a un país muchachos si van de vacaciones primera regla cuando vamos a salir a un país y no conocemos nada es averiguar las leyes de un país ok que podemos hacer que no podemos hacer para que no te metas en serios problemas estar en un país extranjero es muy muy peligroso cuidadito más un país de esos así que hay que ir con cuidado si piensas a viajar a ver a tu selección de fútbol que va a empezar el mundial este domingo cuidadito cuidadito primero arregla ves que puedes hacer que no puedes hacer cuando entremos a una nación diferente ok cuidado que no sea la nuestra tenemos a Roku a partir de los 55 45 se le pegó muy buena zona zoom también se le hizo un rating de entrada y salida déjame revisarla tenemos a partir de los 81 no se hace nada no se hace nada ahí porque este le pegó acá muchachos a partir de los 72 dólares XRP como estamos esperame a XP estoy pensando en un escrito muchachos que vamos a ir a revisarla también que no están haciendo nada en este momento tenemos ahí a XP a partir de los 153 no se hace nada esto se le pegó a partir de los 138 hacia abajo Ali 25 podría ser para Ali me gustaría que corrigiera un poquito más que viniera a buscar los 24 esto sigue siendo bajista hay que tener cuidado Alin Technology también ALGN la tenemos a los 193 me gustaría que viniera a buscar esta parte baja de los 176 175 que se va a ver una zona interesante ahí hoy sí muchachos vamos ya para despedirnos BTC la tenemos en este momento sin hacer nada BTC se está moviendo ahí en un rango rango caída que lo tenemos a los 16671 esto sigue en zona para seguir acumulando Ethereum igual zona para seguir acumulando a los 1208 y aquí sucede una cosa con las criptos mira los problemas están fuertes pero sabes la ventaja que me está pasando con BTC o la cosita que me está pasando con BTC que no quiere caer que no quiere caer no quiere caer no quiere venir a buscar ni el doble piso de los 15609 que tenemos unas órdenes puestas en automático a los 13 a los 10 también tenemos pero aquí sucede una cosa no queremos comprar no la queremos ni ver no BTC no sirve se va a ir a cero lo mismo está pasando con Google lo mismo está pasando con Meta lo mismo está pasando con Advanced Aropar Disney con B no, no sirve no compro porque yo la espero más abajo las tenemos muy buen punto es muy buen punto a mí me gusta dónde está yo ya le pegué a BTC ya estamos dentro de BTC está en zonas para seguir acumulando no es una recomendación de compra para ti no se malentiende no es una recomendación que te vas a meter tú no, no, no si tú no soportas la volatilidad como es este mundo alejate no hacemos nada ok pero es que de aquí viene el problema después que cuando esto empiece a subir ahora como dice no, BTC no está haciendo nada ahí se mantiene rojo no se mueve pero cuando haga esto mira sucede esto que cuando ves la velita verde, verde, verde verde ahí estamos comprando feliz es más caro ¿no? porque aquí hubo gente comprando BTC a partir de los 21 mil donde no se compra y acá dice no, no sirve estoy perdiendo la madre no muchachos acá donde nadie quiere comprar donde todos piensan que el mundo se va a acabar es donde nosotros compramos y estamos con gestión de riesgo porque estamos preparados también por si vienen a buscar los 13 los 10 mil los 5 mil los 3 mil dólares estamos preparados también con gestión de riesgo para reducir esa pérdida ok por eso estamos acá nosotros más en BTC en Ethereum y las demás son para hacer trading entramos y salimos recordemos que si estamos en una reacción todas estas moneditas van a algunas van a desaparecer lo mismo que en bolsa algunas small cap algunas penestop van a desaparecer se van a quedar en el camino por eso vámonos en este momento a compañías de calidad que se van a levantar y que tú lo estás viendo que se van a levantar un Disney se va a levantar un Advance un Amazon un Google se va a levantar porque son tremendas compañías no solo porque está cayendo porque pierdo unos son esto va a decir no esta compañía no sirve para nada no muchachos son tremendas compañías revisa los números revisa sus números como las tenemos en este momento ok oportunidades que estoy viendo Disney Convays MicroStrategy un poquito arriesgadita Airbnb Advance o Par Disney Google Amazon Meta están atractivas ok déjame revisar ya que estamos ahí a United Hell que también me gusta United Hell ok uy mira United Hell la tenemos a partir de los 531 nos dio oportunidad a partir de los 503 512 espero que la hayas agarrado si te gusta le mencionamos tremenda compañía tremenda compañía muchachos déjame ver Lucy Lucy Auto que ya día no la revisó Lucy Lucy hundiéndose 1118 esto es especulación esto es una monedita al aire a ver que sucede una monedita al aire para ver que sucede muchachos CSL donde la tenemos a CSL también CSL creo que la tenemos a la 20 si a la 20 los 9.43 podría ser un movimiento la 50 también puede ser un movimiento bueno los 8.92 7 es el mejor punto 7 Kellogg's recordemos que Kellogg's está en movimiento a los 200 lo dio también Protein Gamble déjame rezar Protein Gamble la próxima semana muchachos presenta también Dollar Tree dólar general pero esta la tenemos muy arriba en este momento que no se puede hacer nada ok muchachos la dejamos hasta acá vamos a revisar ciertas noticias ya para irnos despidiendo también Colin de la FE expresa su esperanza de que la inflación puede controlarse sin afectar los empleos algo diferente al que lo dijo Buller el día de ayer Buller fue agresivo ya sabemos que son 18 miembros de la Reserva Federal que votan para ver cuánto se va a subir y ella siempre ha sido tranquila dice no vámoslo un poco más lento en subir los tipos de intereses en diciembre que no se te olvide el 14 estamos recibiendo todas las votaciones que están haciendo estos miembros de la Reserva Federal que proyecciones tienen para subir los tipos de intereses que va a ser interesante conocerlas ok ahora tenemos que está llamando esta es la noticia que estaba mencionando que está retirando o está llamando a revisión a 30.000 vehículos debido a problemas con la bolsa de aire ok anteriormente había llamado 40.000 más por otros problemas que tenía ok y esto es lo que está afectando la acción en este momento un poco también tenemos a Mark Zuckerberg que les está diciendo a los empleados que Whatsapp y Messenger impulsen el crecimiento de los ingresos a través de publicidad si esto se logra muchachos muy buenas noticias para Meta también también tenemos que la venta de vivienda cayeron por noveno mes consecutivos en octubre ya que las tasas hipotecarias más altas asustaron a los compradores potenciales como te lo mencionamos durante el video ¿quién va a querer comprar una casa a 7% de interés? nadie muchachos si la dejamos hasta acá que Diosito me los bendiga pendiente la compañía que estamos viendo interesante nosotros hacer tu propio análisis primero ok bueno también estamos viendo que Carvana va a despedir a 1500 empleados en medio de la incertidumbre económica déjame revisar las acciones de Carvana donde las tenemos en este momento Carvana es una compañía que se dedica a vender carros usados últimamente ha sido muy golpeada ok y Carvana se sigue estronando 7.73 muchachos esta te la pusiéramos como un ejemplo de las compañías que quizás no se vuelvan a recuperar y que no vuelvan a tocar los soltas hay que tocaron ok después de enfermedad después de tener una inflación hasta el tope no sabemos si esto va a seguir subiendo pero lo que si se ve que no lo va a recuperar nuevamente esos soltas hay que tocaron ok 7.75 te gusta a ti ahí en Carvana 7.75 por una monedita al aire pues ahí las tienes cuidado ok cuidado con este tipo de compañía me refiero a este tope de acá ok 373 esto no lo va a venir a tocar nuevamente al menos que se haya pompeada esta compañía ha caído más del 97% en este momento Carvana de su punto más alto desde su punto más alto el punto más alto que había tocado antes de enfermedad fueron unos 103 105 dólares y esto se elevó muchísimo ok no es algo normal temprano se pega en el total si lo estás viendo en este momento este tipo de compañías hay que tenerlas con pinza ok siempre no hay que desesperarse no es que vas a pensar y invertir en esta compañía y decir no es que está a los 7 fíjate si llega esto a los 300 o a los 400 dólares no es que esto no puede llegar nuevamente otra vez ahí que podría venir a buscar otra vez los 56 probablemente probablemente en el futuro pero hay que ir con cuidado hay que analizar primero la compañía hay que analizar también el sector donde está venta de carros usados los carros usados están bajando de precio muchas personas no están pagando los carros se les están quitando y los inventarios en este tipo de compañías se están llenando entonces ¿qué va a hacer la compañía para tratar de sacar esos vehículos ahí? pues bajarlos de precio bajarlos de precio para sacarlos y no tener inventarios full ok ya sabemos que un inventario full necesita mantenimiento cuidado que limpien los carros cualquier cosa mantenimiento cuidado ok otra compañía que pudiera hacer lo mismo va a ser car esto es renta de vehículos ok ¿tú crees que esto va a volver a alcanzar nuevamente este precio que alcanzó acá de los 500 dólares? creo que no creo que no esto fue cuando la inflación estaba hasta el tope estábamos también en plena enfermedad después de la enfermedad se levantó esto ok se levantó cuidadito 224 yo no haría nada son las que me siguen gustando estas son los 90 por debajo de los 90 que es donde estaba antes de la enfermedad cuidado siempre gestión de riesgo ok te la dejamos ahí como información muchachos que Diosito me lo bendiga ojo con esas compañías que estamos viendo interesantes nosotros fuerte abrazo para cada uno que Diosito me lo bendiga cuídense felices fin de semana ok feliz fin de semana pásenla bien disfrútenla con su familia cuiden a su familia fuerte abrazo hasta la próxima